A partir de las cinco de la tarde en el Municipal de la Virgen, el CP Villarrobledo vuelve a jugar ante sus aficionados para enfrentarse a la zuqueca, en lo que será la primera de las ocho finales que el equipo villarrobledense tiene de aquí a final de temporada, con el objetivo en primer lugar de asegurar cuanto antes las eliminatorias de acceso a la segunda división B y posteriormente luchar por el primer puesto que da más opciones de cara a conseguir el objetivo de jugar la próxima temporada en la categoría de bronce del fútbol español. El Villarrobledo llega a este partido como líder de la clasificación con 62 puntos, uno más que la conquense que es segunda. El equipo de Manolo Martínez se enfrenta en esta jornada a la zuqueca que ocupa la décima posición de la tabla con 39 puntos, aunque también cuenta con un partido menos que debería disputar en el mes de abril ante el Mora. El azuqueca cuenta con una gran plantilla, con jugadores de mucho nivel y con un reconocido prestigio en el fútbol regional. El azuqueca viene de ganar en sus dos últimos partidos ante el Machamalo y ante el Pedroñeras, lo que le ha servido para alejarse un poco de unos puestos de descenso impropios para un equipo como este y situarse en una posición mucho más cómoda. Por su parte el CP Villarrobledo llegará con todos sus efectivos a este encuentro tan importante. El empate del sábado ante el Albacete B dejó muy cerca al conquense, pero pese a todo, empatar en la ciudad deportiva ante un rival de tanta entidad no es malo si se complementa con un triunfo ante la zuqueca. El partido comenzará a las cinco de la tarde en el Municipal de la Virgen y coincidirá con la media maratón Ciudad de Villarrobledo, por lo que desde el club se avisa a los aficionados de esta circunstancia a que vayan a pie al Municipal de la Virgen, evitando de esta manera posteriores sorpresas.